La Unidad Médica Nicaragüense condenó la agresión que se ha hecho a la Iglesia Católica y a los familiares quienes han decidido realizar huelga de hambre. La Unidad Médica Nicaragüense le envía un saludo a todo el pueblo de Nicaragua por mantenerse en resistencia ante esta dictadura que sigue cometiendo todas las atrocidades que día a día se hacen más visibles, más palpables y obviamente condenamos también la agresión que se ha hecho a la Iglesia Católica y a los familiares que han escogido hacer una huelga de hambre en protesta para la liberación de todos los presos políticos los cuales están arbitrariamente detenidas en su ergástula y con el lema Navidad sin presos políticos. Condenamos también el hecho de que la huelga de hambre que se inició hace ya ocho días en Masaya donde se les ha cercenado completamente a los familiares e incluso al padre que está apoyando le cortaron el agua, le cortaron la luz, no dejan pasar agua que la gente solidariamente ha querido abastecerlo y obviamente pues esto impacta directamente en el deterioro más acelerado de la función del cuerpo de todos los que están ahí prácticamente secuestrados sin dejarle acceso a ningún tipo de ayuda desde el punto de vista material que es lo que yo les estaba refiriendo también en solidaridad de todas las familiares que de una u otra manera exigen la liberación de todos los presos políticos La Unidad Médica Nicaragüense también repudió el secuestro denunciado por el doctor Luis Borgen También nosotros queremos hacer digamos una denuncia pública que un miembro de la Unidad Médica Nicaragüense que es el doctor José Luis Borgen quien estuvo apoyando desde el inicio de la huelga aquí en Managua en la catedral fue golpeado, fue agredido incluso le quitaron su teléfono y sufrió agresiones durante los dos días que estuvo ahí encerrado y posteriormente una vez que la Cruz Roja con los padres lograron sacar a todas las personas que estaban involucradas en esta huelga de hambre pues el doctor fue también agredido ya comentó él de que iba en un taxi y alguien armado ahí encapuchado pues lo secuestraron y lo llevaron a un lugar por espacio de dos días y que no tenía comunicación El doctor Javier Núñez dijo también que aún se desconoce el estado de salud de los que están en huelga de hambre junto con el padre Edwin Román en Masaya Yo no te puedo decir ahorita con exactitud porque no hay un médico que esté informando porque ya hay digamos un protocolo cómo debe de seguirse a este tipo de pacientes y es un protocolo de un seguimiento exhaustivo ¿Por qué exhaustivo? Porque al no ingerir voz alimento obviamente se alteran todas tus funciones todas tus funciones se ven alteradas y obviamente el cuerpo como un cuerpo que tiene una forma digamos esencial de proteger sus órganos vitales entonces hace digamos un ajuste y ese ajuste puede ser que sacrifique ciertos órganos para Noticias 12 Castalia Zapata